Camino de los mortales por lo alto de sierra Al fondo vemos la playa Me imagino que será Mojácar Bueno, yo creo que será Vera porque Mojácar seguramente está del otro lado de Sierra Cabrera y no se desplazó y no se desplazó y no se desplazó ¡Suscríbete! 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 ¡Duna! ¡Duna no! ¡Mira Duna! ¡Duna, mira mira! ¡Mira! ¡Duna! ¡Duna! ¡Duna, calla! ¡Hola! Hola, Luna, cállate. Mira este pobrecito, este viejecito, retrasado, pobrecita, ha retrasado. Podría parecer esto, estamos cruzando Sierra Cabrera, pretendemos llegar a Zapala. Estamos cruzando la montaña, a ver si tenemos suerte y lo conseguimos. Hemos pasado un rebaño de Overhide, y estoy viendo que por ahí, a la entrada, un granante cayó, y hay cabras. Cabras y aviones. Cabras y aviones. Tiene la cierta cabrera. Cabras y aviones. Ahora ya se viene a ver por dónde vamos. Vamos a ver qué dice. Eran las huertas. Bueno, nos la jugamos por la derecha. A ver si hay suerte. Cabras y aviones. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.